Sardegna Remix Sardegna Remix Islentales, uniste la lucha en ti me sumí Islentales, uniste la mala si candare Mi podes contare Islentales, uniste la mala si candare Pippo de scontare Un grupo prozonare, armonias y veridades Erna schio y pade manna, a periel y cada llana Vado a strada, punta a susu, roda y paras y spuntone Un impegno y seriedade, doy tu dimor dominare Istentales, un'istella, du 20, un meso y mili Istentales, un'istella, mas si candare Pippo de scontare Un impegno y seriedade, doy tu dimor dominare Un impegno y seriedade, doy tu dimor dominare